en ciberseguridad, un movimiento liderado a nivel mundial por las distintas organizaciones interesadas en impulsar una cultura en ciberseguridad en la sociedad. En esta oportunidad tenemos especialistas con mucha experiencia en el área de ciberseguridad. Esperamos que puedan disfrutar al máximo de esta jornada. A continuación, contamos con el ingeniero Juan Ramón Andria, director nacional de ciberseguridad de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, que nos compartirá unas palabras de bienvenida a la jornada de ciberseguridad del 2022. Bienvenido. Disculpe, ingeniero, está en mute. Gracias, Verónica. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos por estar acá conectados. Es muy importante para nosotros la participación de todos ustedes en este tipo de conferencias, sobre todo en este mes que celebramos el mes de la ciberseguridad, el mes de octubre, desde 2004, desde que fue ratificado o seleccionado este mes por Estados Unidos hace ya bastante tiempo. Entonces, desde la AIG, estamos 100% comprometidos con ciberseguridad y realizar este tipo de eventos a través de CECIR Nacional, o sea, el Equipo de Respuestas Incidentes de Ciberseguridad de Panamá, con la finalidad de impulsar una cultura de ciberseguridad a toda la población, no solamente a la población tecnológica, sino también a toda aquella población que está siendo cada vez más incluida en el mundo digital. Entonces, a todas esas poblaciones necesitamos que ellos tengan conocimientos también en ciberseguridad. Para nosotros es importante elevar la cultura de seguridad y por tal razón está incluido en uno de los cuatro pilares de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que fue actualizada en el año pasado, donde buscamos precisamente eso, que todas esas personas que no habían participado en algún momento en la inclusión cibernética o la digitalización, sean partícipes y tengan conocimiento en su primer lugar de la ciberseguridad que puedan aplicar en todas las plataformas digitales. Eso también incluye a los niños que también están en nuestro ecosistema digital, incluye también a los mayores que quizás antes no habían estado incluidos en este ambiente. Como sabrán, desde la pandemia por la COVID-19, se incluyeron o se desplegaron un sinnúmero de aplicaciones y servicios digitales desde el Gobierno Nacional de Panamá, precisamente para hacer la frente a la pandemia, a través de diferentes mecanismos que brindaban soluciones o que brindaban apoyo, ya sea económico o de becas o de otras formas, a la sociedad panameña. Entonces, a través de todas esas plataformas digitales, también nosotros tenemos que inculcar lo que es la conciencia de ciberseguridad en nuestro ambiente para que nuestros ambientes no sean vulnerados, al menos no hacerlo de la manera fácil para las personas malintencionadas que en todo momento están buscando cómo hacer daño, cómo desestabilizar una nación, cómo desestabilizar una sociedad, cómo hacer daño también a las economías y a las empresas privadas. Eso lo vemos constantemente y precisamente lo vimos hace unos meses en el país vecino, donde todavía no han terminado de recuperarse. Es por ello la importancia de este tipo de capacitaciones y de charlas y que nosotros participemos, pero participemos constantemente, que la apliquemos y que también seamos un ente replicador en cada una de estas necesidades. En esta ocasión, en esta jornada, nos acompañan tres oradores importantes y profesionales en el ámbito de ciberseguridad, donde tienen un gran conocimiento en diferentes áreas, tanto legales como técnicas y de concientización o respuestas a incidentes, donde vamos a poder estar viendo con mayor claridad desde diferentes perspectivas de la sociedad, desde Panamá nos acompañan Eduardo Sneij, de la comunidad Dojo, a quien agradecemos también. Agradecemos también a la licenciada Lilia Liu, del Lazo, con las perspectivas también legales, y también tenemos personas, participantes internacionales, muy agradecidos desde Chile, a Caterina Canales, de Nivel 4. Con esto, les doy la bienvenida a todos y les agradezco a todos, tanto a los participantes como a los oyentes, por estar acá conectados con nosotros y esperando que esta jornada sea de mucho provecho y beneficio para todos. Saludos y muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, Ingeniero Andrea. Y bueno, daremos inicio a la jornada con el sexto foro de ciberseguridad, ¿por qué debe interesarme en compañía del ingeniero Eduardo Sneij, fundador de la comunidad Dojo? Un placer tenerlo en el cuarto foro de ciberseguridad. El profesor Eduardo Sneij, respetuosamente conocido como el profesor Sneij, es fundador y actual director ejecutivo de la comunidad Dojo, una organización sin fines de lucro dedicada a crear oportunidades de aprendizaje en temas de tecnología y seguridad de la información. Es director de tecnología para una firma de abogados internacional con sede en Panamá, instructor para temas de ciberseguridad y profesor visitante en la Universidad Tecnológica de Panamá. Un placer tenerlos con nosotros, profesor Sneij, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad, por qué debe interesarnos a todos y tal como apuntó el ingeniero Andrea, la ciberseguridad tiene que ser algo de dominio público, una competencia que todos debemos desarrollar y en mi charla voy a hablar de por qué es importante. La agenda que tenemos preparada para hoy es muy puntual, es directa, vamos a hablar un poco de por qué la transformación digital es importante y es el motivador de que la ciberseguridad tenga una oportunidad de crecimiento. Lo vamos a hacer como manera de contexto, ponernos a todos en la misma página. Luego vamos a hablar desde mi perspectiva, por qué es importante para cada uno de nosotros, no importa qué rol tengamos, aprender ciberseguridad. Voy a hacer énfasis en la parte de empleabilidad y unas reflexiones finales. Ya Verónica me presentó muy bien. Lo único que sí quisiera pedirles es un par de minutos para que me permitan hablar de lo que me inspira, lo que me motiva y es Fundación Comunidad Oyo. Somos una organización sin fines de lucro que lo que busca es cambiar vidas por medio de la ciberseguridad. Creamos oportunidades para que te decidas por una carrera como esta o para que te emplees en una industria pujante como la de la ciberseguridad. ¿Cómo lo hacemos? Principalmente a través de dos espacios o dos pilares. Todo lo que es divulgar por qué es importante la ciberseguridad, lo hacemos con webinar, con charlas, con talleres, conferencias como B-Sites que lo hacemos en enero, Doyo Conf en julio, Amalia Conf en noviembre. Son eventos públicos que ayudan a divulgar la importancia de la ciberseguridad a todos niveles. Y tenemos dos programas, o tres, perdón, que son de impacto. ¿Qué significa de impacto? Que ayudo a que te decidas por una carrera o ayudamos a que tú logres emplearte en la industria. Tenemos líderes programadores para jóvenes, para que decidan por una carrera técnica. Y tenemos los programas Fundamentos de Ciberseguridad y el Bootcamp de Analista SOC, que aprovecho para mencionar que tuvo más de 800 participantes en su última edición de ocho países latinoamericanos. Muchísimas gracias por dejarme hablar de la comunidad. Y solo un último comentario. Tenemos un podcast que se llama Impulso Cyber. Los invito a que lo escuchen. Caterin Canales, que va a estar con nosotros en unos momentos, también participó en este podcast, así que los invito a escuchar. Ya hice mi introducción y se los agradezco. Ahora hablemos de contexto. Transformación digital es una expresión que está en la mente o en la mesa de discusión de muchas juntas directivas a nivel mundial. Y también debe estar en nuestra mente como parte de qué debemos hacer para desarrollar habilidades iniciales. Escuchamos muchos consultores hablar de que transforme su empresa, conviértala en una organización orientada a datos. Esa frase está muy, muy sonada actualmente. Y principalmente es porque la transformación digital lo que busca es integrar tecnología para digitalizar la mayor cantidad de áreas en una empresa y logrando tener una experiencia distinta. Ingeniero Snape, disculpe, es que no está presentando la presentación. Qué problema. No se preocupe. Ahora sí, listo. Entonces decía que la transformación permita hacer ese cambio de la experiencia hacia el cliente y que tengan una experiencia basada en tecnología. Ahora veamos esto con algunos ejemplos. Todo este tema de los vehículos conectados se está haciendo muy, muy popular. O sea, los Tesla, todos los fabricantes están haciendo vehículos conectados. Y para que tengan una idea, se estima que para el año 2035 van a haber más de 800 millones de carros por ahí. Es una industria que está en amplio crecimiento. Pronto los precios de esos autos van a ser tan accesibles que vamos a poder tener esos vehículos sin mayor problema. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un montón de riesgos tecnológicos asociados a esta nueva innovación. Más de 10 vulnerabilidades, más de 10 riesgos han sido identificados por los profesionales, lo cual es aterrador porque tenemos una tecnología innovadora que lo que ha traído es una cantidad enorme de riesgo de seguridad y no hay suficientes ingenieros con la capacidad de responder a esa constante cantidad de amenazas. Vivimos en un mundo que cada vez es más digitalizado. Tenemos supermercados, restaurantes, hoteles que ahora están dando el paso. Por ejemplo, las tiendas de Amazon Go o las tiendas Gena son tiendas que son sin cajeros y altamente digitalizadas. Aquí en Panamá ya tenemos empresas que están dando el paso a estar sin cajeros. Todavía no tenemos la experiencia de que no tienes nadie en la tienda, como es el caso de Amazon Go y Gena. Todo es basado en digitalización. Tenemos restaurantes que están sin meseros y con un alto componente de digitalización. Tal es el caso de Bapianos, que tuve la oportunidad de visitar en Bogotá y en Washington. Es un restaurante que no tiene meseros. Llegas al restaurante, te entregan una tarjeta y tú escaneas los puntos de los alimentos que pides, escaneas las bebidas, llegas a la caja y paras. No hay meseros en la experiencia de consumo, lo cual hace que todo el ecosistema empiece a ser digitalizado y automatizado. Y ETSA en San Francisco es peor aún. Ahí entras, hay un touchscreen donde tú pides tus alimentos y en los espacios que ven a la derecha sale tu comida. Sin interacción humana, todo digitalizado, todo lo pagas digital. Es una experiencia totalmente automatizada. Y si llegamos a los extremos, ya se está siendo muy común que de las principales cadenas de hoteles tengan operadores, robots y sistemas automatizados que pides algo en el restaurante en la noche y en lugar de una persona llegar con la bandeja, llega un robotcito con tu bandera. Todas estas innovaciones lo que hacen es crear una situación que muchos consultores en transformación digital no están diciendo. A mayor transformación digital de una empresa o de un gobierno, un país, hay muchos datos que están en manos de las empresas que crean la tecnología. Es el caso de redes sociales donde todo nuestro consumo, nuestras ideas, nuestras preferencias están en manos de las grandes empresas de redes sociales. Hay un aumento de la superficie de ataque. ¿Qué significa eso? Como tienes más cosas digitalizadas, puedes tener más intentos de filtración de datos por diferentes áreas. Hay un mayor riesgo tecnológico y el cibercrimen se está haciendo un negocio más lucrativo porque le hemos puesto todo sobre la mesa. Mucha digitalización a nivel nacional, regional, mundial y poca gente capaz de proteger, entender o gestionar ciberseguridad. Entonces, tenemos un negocio de crimen que está aumentando exponencialmente y tenemos una industria que se está digitalizando a velocidades nunca antes vistas, pero no estamos haciendo lo necesario para formar suficientes personas con conocimiento de ciberseguridad. Y porque los números son importantes, miren cuánto es el negocio del cibercrimen hoy en día y esto es unos datos del año pasado, así que hoy debe estar peor. Estamos hablando de 6 trillones de dólares en pérdidas por ciberataques. Es un negocio altamente lucrativo con unas capacidades de detección de los criminales muy bajas, lo cual nos pone en una situación de desventaja impresionante. Ya vamos por el 50% de la charla, recuerden que pueden visitarme en comunidad.org para que sepan más de lo que hacemos. Necesitamos tu ayuda. Les he descrito un panorama de crecimiento digital, un panorama de crecimiento del cibercrimen, pero un espacio donde necesitamos ayuda, necesitamos que todos ustedes que están en esta llamada y todas las personas que ustedes conozcan nos apoyen. Y yo tengo una ruta muy sencilla que puede ayudarlos a involucrarse rápido en este tema de la ciberseguridad. Lo primero, démosle una leidita a la ley 81 de protección de datos personales, que estoy seguro que Lilialiu va a dar muchos detalles de esto en su charla que viene a continuación, pero le damos esa ley y entendamos que nosotros tenemos que empezar a tomar el control de nuestros datos. Los datos nuestros no son de los proveedores, no son de las empresas de tecnología, son nuestros datos. Lo segundo es seguir proyectos interesantes como este que se llama Solid, que fue creado por Tim Burns Lee. Para los que no saben quién es Tim Burns Lee, él es el creador de la WWW, o sea, la web. Todo esto que nosotros consumimos en blogs, en páginas web, toda esa gran cantidad de información y experiencia es gracias a la iniciativa del equipo en donde lideró Tim Burns Lee. Entonces, ahora él está haciendo un segundo intento de entregar valor al mundo y lo está haciendo a través de una iniciativa que se llama el Social Linked Data. ¿En qué consiste esto? La propuesta de ellos es que todos los datos que nosotros producimos son nuestros y van a quedar en un qubit, en un espacio controlado por nosotros y nosotros vamos a decir Facebook lo puedes usar, Instagram lo puedes usar, empresa tal lo puedes usar y si nosotros ya no queremos que lo puedan usar vamos a poder cortar. Es una propuesta ambiciosa, es una forma diferente de gestionar los datos, pero tal vez así es que debería ser porque nosotros estamos produciendo la información que otros están usando para lucrar. Entonces, tal vez debemos estar mirando proyectos como esto y los invito a visitar el sitio, leer un poco el producto y tal vez alguno de ustedes pueda empezar a construir un proyecto similar. Y el tercer paso y no menos importante es aprender sobre ciberseguridad. Y para empezar a aprender sobre ciberseguridad debemos estar claros de que esto es una rama de la seguridad de información y por qué digo que es una rama porque tiene que ver exclusivamente con las medidas de protección, las medidas, servicios, procesos de formación que tú hagas para asegurarte de que tu información no va a ser filtrada, comprometida por ciberataques, específicamente todo lo que es internet. Ciberseguridad es todo lo que es en el mundo del internet. Cada vez más cosas o más servicios se ponen disponibles en internet, entonces cada vez tenemos que hacer más esfuerzos por protegerlos. Cuando hablamos de ciberseguridad y por qué es importante para mí, yo lo veo desde este punto de vista. ¿Qué hay para mí? Dicho en Panamá, ¿por qué yo tengo que ponerme a ver eso? Bueno, porque tú tienes riesgo a nivel de personas, tú tienes un problema que tienes que atender. Pueden suplantar tu identidad. Si ustedes buscan las referencias a internet, hay infinidad de personas que han perdido su identidad. Les roban sus datos personales, se transforman en ellos y hacen un montón de cosas en su nombre, redes sociales que se apoderan de tu cuenta y mandan correos, mensajes inoportunos o dañinos en tu nombre, robo de tarjetas de tarjetas de crédito. Panamá es un país que tiene una poca bancarización per capital comparada con otros países, pero eventualmente eso va a seguir y si Panamá sigue creciendo de cuentavientas de tarjetas de crédito, el riesgo aumenta. Entonces, si las personas no son conscientes de medidas de protección para cuidar la información de su tarjeta de crédito, estamos produciendo caldo de cultivo para más ataques. todos somos susceptibles a pérdida de datos personales, que alguien acceda a mi servidor, a mi computadora, extraiga mi información personal, la comercialice, que personas tomen una imagen mía y la circulen sin autorización. Hay una infinidad de riesgos asociados a mí como persona que yo debería preocuparme para entender cómo defenderme de esos riesgos. Si tengo jóvenes niños en mi familia, hijos relativos, yo tengo que preocuparme porque el ciberacoso es una cosa horrible. En mis tiempos el ciberacoso se limitaba a mi escuela. Si alguien me estaba haciendo bullying o ese tipo de cosas era solo en el colegio. Cuando yo salía del colegio tenía un momento de paz. Ahora ese momento de paz no existe. El acoso es 24-7 en redes sociales, en WhatsApp, en todo. Es horrible para las personas que están pasando por situaciones de bullying. Grooming. No sabemos con quién están nuestros hijos chateando, conversando. O en Discord están los jóvenes en el videojuego y tienen un canal de audio en Discord, un canal de video en Discord y están haciendo interacciones. Nosotros no sabemos eso. Entonces el grooming es este tipo de riesgo de seguridad donde un adulto se hace pasar por un adolescente o por un niño y trata de conseguir favores sexuales con ese joven. Entonces hay una situación terrible por la digitalización que nos afecta como personas y todo lo que estamos en esta llamada debemos hacer lo necesario para protegernos a nosotros, a nuestra familia y regar la voz de que estos riesgos existen y tenemos que ponerles atención. la segunda y aquí esto es importante, el 95% de las violaciones de ciberseguridad están causadas por error humano, algo que no sabía, algo que no hizo, etc. O sea, nosotros, las personas, somos el principal punto de afectación en los temas de ciberseguridad. La segunda cosa que yo, o el segundo punto que yo siento que es importante y que nos debe motivar a aprender sobre ciberseguridad es porque puede afectar a nuestro empleador. Nos podemos quedar sin empleo por una situación de ciberseguridad. Hay historias en el mundo de empresas que han desaparecido después de una filtración y no quiero poner el dedo en la llaga pero aquí todos sabemos que Mossack Conceca ya no existe por una situación de ciberseguridad, una firma importante que tenía presencia en varios países desapareció por un tema de ciberseguridad entonces es importante que nos preocupemos por nuestros empleadores y los ayudemos. ¿Por qué los tenemos que ayudar? Porque el ransomware que estoy muy seguro que aquí todos han escuchado la frase sigue en aumento y uno de los principales puntos de infección del ransomware es el correo te envían un correo tú le haces clic en un enlace se compromete tu máquina estás listo entonces ¿a quién le llega el correo? A las personas si las personas no estamos preparados vamos a seguir siendo susceptibles a ese tipo de ataques las empresas están pasando problemas ahora atacan a los proveedores de las empresas para tener acceso a información han habido incidentes recientes gravísimos por eso y tenemos a los trabajadores que ahora muchos están en remoto y nos han creado un tema de riesgo adicional porque cuando tú estás encerradito en tu empresa las medidas de protección aunque sean mínimas existen y de alguna forma tienen un caparazón de protección pero al momento que las personas están solas en su casa hay un tema complicado y el primer tema no hay firewall tú cuando estás en tu casa estás conectado directo al proveedor internet 100% expuesto entonces esas son cosas que hacen que la seguridad a nivel de empresa necesita ponerle atención a los colaboradores y los colaboradores necesitan entender que ellos son parte activa de la protección de la empresa porque si no lo haces fíjate vamos a poder perder nuestro trabajo otra cosa que está afectando mucho a las empresas es los ataques de fraudes bancarios que tienen que ver con transferencias bancarias esto está pasando muchísimo y lo comento porque si alguien no lo conoce le envían un correo al departamento de cuentas por pagar indicando que son un proveedor que le deben unas facturas y que de ahora en adelante las paguen a una nueva cuenta bancaria y la persona de cuentas por pagar o de finanza simplemente lee el correo cambia la información de la transferencia y manda pagar y resulta ser que el proveedor nunca hizo eso ¿cómo lo han hecho? ¿cómo lo hacen? comprometen el correo de la persona de cuentas por pagar leen el correo por meses se da cuenta que ella está intercambiando correos con un proveedor tienen una copia de la factura hacen todo el esquema de suplantar al proveedor y te hacen esa jugada pero esa es una jugada fácil de detener es algo básico llama al proveedor coge el teléfono proveedor ¿tú quieres que yo te pague en esta nueva cuenta? no yo nunca te mandé eso ah detuviste el fraude entonces otra vez si yo me intereso por la ciberseguridad desde el punto de vista personal desde el punto de vista de que quiero cuidar la empresa para la cual yo trabajo porque me interesa continuar recibiendo el ingreso las posibilidades de que los ciberataques sigan subiendo van a empezar a disminuir porque estamos en guardia y estamos protegiendo al final en la parte de los empleadores el daño reputacional de haber sido víctima de una infiltración de un ciberataque ocasiona pérdida de clientes los clientes salen corriendo cuando escuchan que una empresa fue víctima de filtración de datos y si los clientes se van hay una gran posibilidad de que tu empresa cierre operaciones y tú te quedes sin trabajo por no haber internalizado que tú también eres parte de la solución de la ciberseguridad y si esto no es suficiente o sea si que sea un problema para ti que afecta a tu familia a ti como persona que es un tema que puede afectar al empleador que te ayuda a tener ingresos mensuales entonces preocúpate a nivel de país Panamá es un país próspero si todos sabemos que hay un tema de desigualdad de la distribución de la riqueza si pero somos un país próspero un canal que aporta 2.7 millones 2.7 mil millones de dólares a la economía nacional una industria bancaria en crecimiento con niveles de liquidez importantes un sistema logístico pujante todo esto hermoso que nosotros vendemos los países que no tienen apoyo que tienen cierre bloqueo como Corea del Norte lo ven como vamos a aprovechar que esta gente no sabe mucho de ciberseguridad y hay grupos criminales financiados por estados que se conocen como nation state sponsors que tienen gente que se entrena todo el día en técnicas y tácticas para hacer ataques de ciberseguridad que proceden que empiezan a atacar a empresas como o a países perdón como el nuestro prósperos pero con niveles de protección de datos a nivel nacional bajos no estoy diciendo que no estamos haciendo el trabajo lo estamos haciendo pero necesitamos que más personas entren en esta industria y hablemos de la empleabilidad la parte que a mí me apasiona del tema de la ciberseguridad nunca se ha visto tantas oportunidades de trabajo pero aquí tengo una noticia que no sé si ustedes conocían se estima que Panamá tiene alrededor de 220 mil personas desempleadas y no lo puse en la imagen pero hay 700 mil personas en un trabajo informal es decir están tratando de ganarse la vida como fuera tú tienes un montón de gente en Panamá que no tiene un trabajo y tienes otro montón de gente que va a perder el trabajo por las cosas que están pasando y si quieren más información de esto que estoy diciendo que no es mi especialidad les recomiendo que vean en YouTube Café con la Prensa una presentación que hizo Domingo Latorraca un economista panameño que me parece muy atinada y él habla del tema del empleo en Panamá entonces si nosotros tenemos este problema 250 mil personas no tienen un trabajo y hay 700 mil que ya están tratando de sobrevivir ¿por qué no nos apoyamos en esto? Hay un estudio que hizo el grupo ISC que son los que hacen la certificación CISPE ellos hacen una encuesta anual y han llegado a la conclusión que nos hacen falta 4 millones de profesionales para cubrir la demanda de los países que aparecen en la imagen esto no cuenta lo que le falta a Panamá lo que le falta a otros países son Estados Unidos Canadá México Brasil un par de países de Europa un par de países de Asia estamos hablando de 4 millones de personas y yo diría pero si no tenemos si tenemos 250 mil 220 mil personas sin trabajo en el país y hay un montón de vacantes en ciberseguridad en Panamá y en el mundo ¿por qué no hacemos un esfuerzo a nivel de país para formar un pocotón de miles de profesionales CECIRA IG gobierno nacional comunidad hoy universidad de todo mundo pongámonos de acuerdo y generemos ese montón de talento llenemos el mercado nacional y exportemos a todos los que se puedan exportar pero eso no es tan fácil pero vamos a mencionar de qué pueden trabajar aquí hay un montón de vacantes que pueden ocupar las personas en ciber pero hay dos que resalten en color analistas que es lo más basiquito que tú tienes en una estructura de ciberseguridad es una persona que está frente a un computador viendo alertas viendo notificaciones y haciendo solicitudes de apoyo es un trabajo muy simple con un nivel técnico bastante accesible y que fácilmente podemos producir miles de eso y en el mundo lo estamos buscando por doquier y pentesters juniors que son gente que hace pruebas de seguridad que es otra posición fácil de desarrollar la competencia y muy interesante a nivel mundial pero qué pasa que para poder aplicar a esas posiciones y estar en la jugada yo identifico a través de todas las conversaciones que he tenido cinco cosas que todos debemos desarrollar si queremos estar en esta industria y si y si podemos hacer algo porque todo el mundo la desarrolla sería ideal primero el tema de valores en este negocio la ética la integridad la honestidad es clave la gente que trabaja en ciberseguridad tiene acceso a información sensitiva permisos a cosas muy confidenciales y tienes que ser ético tienes que ser íntegro tienes que ser honesto tienes que ser buena persona nadie quiere trabajar con un imbécil entonces lo primero es trabajar tus valores segundo tú tienes que desarrollar tus habilidades blandas basta ya de ser gente que no habla que no comunica correctamente que no sabe bien las palabras que no sabe escribir que no puede trabajar en equipo eso tenemos que olvidarlo y tenemos que empezar a desarrollar nuestras habilidades de personas de trabajadores colectivos y tienen y tenemos todos que mejorar nuestro nivel de inglés basta de esta gente que anda por ahí diciendo es que yo no hablo inglés es que yo no puedo aprender inglés no, basta inglés es uno de los lenguajes más fáciles de aprender y enfócate en la medida que tú aprendas inglés tus oportunidades de tener acceso a trabajos bien remunerados se pone exponencialmente arriba entonces convierte el tema de aprender inglés en una prioridad de vida nunca pares de aprender tenemos que estar aprendiendo porque ciberseguridad es sumamente cambiante todos los días hay que leer algo hay que ver un artículo y hay que practicar ciberseguridad se aprende con el teclado estar haciendo y lo más importante de esto es ayudar a los demás no podemos estar en un ecosistema donde no ayudemos a las personas a crecer con nosotros en ciberseguridad y lo último necesitas poder probar qué sabes no puedes pasarte la vida diciendo es que no me dan trabajo no me aumentan si tú no has demostrado que tú sabes entonces ¿cómo lo haces? certificaciones privadas sí tú tienes que demostrar que tú sabes algo a través de un examen una prueba técnica diplomas universitarios por lo menos y si no tienes recursos para hacer eso por lo menos aprovecha los canales gratuitos crea un canal de YouTube muestra lo que sabes crea un blog escribe artículos dicta charlas donde puedas que la gente conozca tu capacidad esa es la forma de poder tener acceso a uno de esos 400 millones de vacantes que hay por ahí de reflexiones finales porque sé que estoy sobre mi tiempo aprendamos sobre ciberseguridad para protegernos a nosotros a nuestras familias cuidar a los empleos y proteger a nuestro país que necesita mucho el apoyo de personal con conocimientos en ciberseguridad si estás en esta llamada no tienes un trabajo o el que tienes no llena tus aspiraciones o un amigo un familiar está en esa condición hay muchas oportunidades de entrar en ciberseguridad y lo mejor no tienes que ir a la universidad tú puedes hacer una carrera solo con apoyo y lograr el éxito si puedes ir a la universidad enhorabuena yo soy un académico pero ciberseguridad es algo que puedes hacer sin pasar los cuatro años de la universidad y como reflexión final aquí en Fundación Comunidad estamos para apoyarte en ese proceso de iniciar y tener una carrera exitosa en el mundo de la ciberseguridad muchas gracias espero que la charla haya sido de valor para ustedes y estoy abierto a algunas preguntas si tienen abierto bueno ingeniero profesor Snape maravillosa presentación muchos puntos importantes ha mencionado entre la audiencia tengo a Mitzela Smith ella menciona que es una oportunidad que pudo escuchar la zona segura de Meseta desapareció porque ahora hablamos de la nube también hablamos ahora de los conceptos de nube también tengo a Zulemi Velázquez menciona Eduardo has tocado puntos muy interesantes ¿qué mecanismos podemos utilizar para identificar el uso de la IA como mecanismo de ciberataque o suplantación de identidad? mira ella ha hecho un comentario muy importante todo el tema de de ataques amenazas se está haciendo automatizado están invirtiendo muchos recursos tecnológicos para automatizar el proceso de atacarnos y nosotros tenemos que hacer lo propio para poder defender es humanamente imposible reaccionar a la cantidad de alertas que hay en los centros de seguridad e información en todos los sistemas que tenemos entonces hay que empezar y por eso en Comunidad Ovio tenemos la conferencia Amalia Con que es sobre inteligencia artificial y machine learning aplicada a la ciberseguridad que la vamos a tener en noviembre de 19 nosotros lo entendemos y estamos tratando de hacer formación pero ella apunta perfecto necesitamos inteligencia artificial para protegernos de los nuevos ataques sí otra de las consultas Jair Cantes nos menciona que lleva un tiempo aplicando en empleos de ciberseguridad aquí en Panamá pero las empresas no tienen muchos puestos para entrantes o interships o pasantes o internos que más o menos nos puede comentar sobre ello mira si es cierto que la cultura en Panamá no es de tener muchos practicantes algunas empresas lo hacen pero no es una cosa tan popular pero yo sí he visto crecimiento en las empresas en entender que ese modelo te funciona así que que él tenga paciencia poco a poco se van a empezar a abrir muchas más plazas pero si él me contacta directo yo tengo varias empresas que me piden practicantes y que con mucho gusto puedo orientarlo en qué necesita saber para aplicar esos programas y conectarlas con algunas inclusive en comunidad hoy hacemos prácticas y he tenido varias practicantes y Eric Matute nos menciona ¿quiénes pueden formar parte de la comunidad solo los de Panamá? no fíjate que comunidad hoy tiene más de 1800 personas vinculadas de 10 países de Latinoamérica simplemente que me contacte directo y le pasaré la información para que sea parte del grupo entre los comentarios tenemos el comentario de Carlos C el tema como dice el compañero hay países entrenando gente para hacer ciberataques pero que hacen las organizaciones para defenderse es bastante poco muchas no quieren invertir en ciberseguridad mira yo tengo la percepción de que muchas no querían ya las empresas todas han tomado conciencia de la importancia de tener un esquema de defensa de protección de sus activos y creo que hay un tema de falta de confianza en la persona o las personas que gestionan seguridad en la empresa entonces creo que en la medida que más profesionales tengan créditos y tengan buena referencia las empresas van a tener más confianza en invertir y otra cosa que quiero aprovechar y mencionar y que creo que esto debe quedar para toda la audiencia si bien es cierto que hay países entrenando personal para hacer estas actividades hay países que también están creando ciberarmadas España Estados Unidos Inglaterra todos estos países están empezando y no tengo duda que nuestros estamentos de seguridad locales también están empezando a formar profesionales porque como mencioné en mi charla este es un tema de riesgo país ¿verdad? los recientes incidentes que ha tenido Panamá en filtraciones de datos han sido tan bien estructurados que esto tiene que ser grupos organizados de alta capacidad entonces nosotros tenemos que empezar a formar gente con habilidades para poder enfrentar esos ataques perfecto y bueno tenemos una última pregunta usted explicaba sobre la seguridad de las redes en casa que muchos no tenemos un firewall ¿qué recomendaciones nos daría nuestra audiencia para fortalecer esa seguridad en los hogares? mira las casas ahora son empresas tu casa es tu lugar de trabajo tu casa es tu universidad es tu escuela secundaria primaria entonces las mismas medidas que tenemos en la empresa tenemos que poco a poco trasladarlas a tu casa por ejemplo conectarte directamente al internet tiene un riesgo enorme buscar un mecanismo de colocar algún sistema que impida que tú estés expuesto 100% al internet y si hacemos una analogía sencilla esto es como que tu casa dejaras la puerta abierta cuando tú estás trabajando sin un equipo de protección es como si tú hubieras en los tiempos de antes donde tú dejabas la puerta abierta todo el día ya eso no lo podemos hacer tenemos que cerrar la puerta y solo abrirla en momentos específicos cuando llega un visitante eso es lo que tenemos que empezar a hacer en casa tener un anti-malware un software que te ayuda a detectar amenazas en tu computador es algo que podemos hacer y si quieres más detalles contacta comunidadhoyo.org y con mucho gusto explicamos cómo hacerlo bueno muchas gracias profesor Snape definitivamente ha tocado todos los detalles este bueno para continuar con nuestra presentación hasta luego profesor Snape tenemos nuestra siguiente ponencia gracias a nuestra invitada internacional la ingeniera Caterina Canales Madrid que nos acompaña desde Chile la ingeniera Catalina Canales es directora de estrategia de la empresa chilena nivel 4 es reconocida como la mujer destacada en ciberseguridad de Chile y top woman en ciberseguridad en Latinoamérica es cofundadora de la consultora internacional Global Cyber y ex directora de operaciones del CECIR del gobierno de Chile líder en la implementación de programas de concientización sobre la seguridad cibernética experta en estrategias de ciberseguridad y con especialización en énfasis de la creación implementación y maduración de los equipos de respuestas incidentes de seguridad informática la estimada ingeniera Canales nos compartirá la ponencia adaptándonos a una sociedad digital riesgos y desafíos bienvenida muchas gracias Verónica les agradezco primero la invitación aprovecho de saludar a mi gran amiga Silvia también para en algún momento del equipo de respuestas de verdad los felicito creo que crear comunidades como esta donde podemos conversar temas de concientización en este mes que está importante para nosotros que es el mes de la ciberseguridad es para mí un gran placer y poder hacerlo desde Chile aún muchísimo más hoy día traigo preparado algo un tema que es muy importante donde estamos es una charla que no tiene un componente muy técnico pero sí que nos va a servir justamente para poder adentrarnos a esta sociedad digital que tanto hoy es necesaria porque estamos conviviendo en el día a día voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles mi presentación de la ciberseguridad ahí si es que puede Verónica me comenta si es que la están viendo para ver todavía no la estamos viendo en general un segundito ok ahí sí listo ahora sí perfecto perfecto bueno el tema que hoy día traigo es cómo nos estamos adoptando a esta sociedad digital y cuáles son obviamente sus riesgos y desafíos como todo en la tecnología un poco entrando a la presentación que Verónica ya hizo demasiado bien entonces no tengo tanto más que agregar hoy día estoy trabajando como directora de estrategia en la empresa chilena nivel 4 que es una consultora especializada en materia de asesorías técnicas de ciberseguridad y como también comentó soy ex directora operacional de CICIR de gobierno de Chile y obviamente me especializo en las estrategias de ciberseguridad a nivel nacional y empresarial que hoy es tan necesario quiero partir mi presentación hablando de lo que hoy día somos unos ciudadanos digitales por ejemplo nos despertamos abrimos whatsapp y compartimos una cadena o contestamos algún mensaje en instagram le damos like a una campaña o alguna foto que nos guste después tenemos por ejemplo una cita médica y validamos nuestra identidad a través de nuestra huella digital y para volver a casa habitualmente usamos aplicaciones como ways o google map todas estas acciones que son muy cotidianas que realizamos en el día a día sin darnos cuenta nos hacen lo que nosotros denominamos unos ciudadanos digitales es que en el momento en que compartimos algo entregamos datos por ejemplo aceptamos términos y condiciones de las aplicaciones que estamos descargando o pagamos con nuestra tarjeta de crédito o de débito estamos siendo parte de un sistema digital en que habitamos y convivimos pero no necesariamente entendemos y cómo debemos comportarnos en este entorno cómo podemos educarnos para desenvolver mejor en el mundo digital eso es lo que hoy día vamos a revisar entre varias cosas navegar por internet por ejemplo enviar un archivo contestar un correo y a veces surgen preguntas como un virus en mi computador ransomware malware veaching etc estas y muchas otras preguntas nos pueden surgir en aquellos para todos aquellos que no nacimos en una era tecnológica o sea no somos nativos digitales no nacimos con la tecnología en nuestras manos como nuestros hijos por ejemplo hoy y hemos tenido que adaptarnos para ser parte de esta sociedad que cada día está muchísimo más digitalizada un importante avance en el uso de internet se ha visto por parte de todos los usuarios sobre todo después de la pandemia y para quienes hoy también la tecnología es parte de nuestra vida diaria porque ya sea porque nos comunicamos a través de las redes sociales o las plataformas de comunicación ya sea porque vemos películas o compramos en línea y mientras más conectados más informados tenemos que estar ¿Qué se debe considerar para navegar seguro? es lo que vamos a empezar a ver con un par de tips y ejemplos que sean muy fáciles también para poder aprender partimos hablando de que existen un 91% de las personas que están entre 20 60 años que considera que internet es útil en su día a día o sea este es un fenómeno que no solo nos está marcando sino que también llegó para quedarse definitivamente y las estadísticas también nos muestran un poco datos que son muy curiosos por ejemplo el 80% señala que durante el último año busco noticias y películas en internet el 86% se conecta a redes sociales todos los días 8 de cada 10 encuestados realizan trámites online sobre todo hoy día porque el gobierno pone a disposición plataformas para que sus usuarios o para que los ciudadanos se comuniquen directamente o bien puedan acceder mucho más fácil a los servicios que se ofrecen el 95% no conoce el concepto de huella digital y yo creo que ahí Eduardo también nos hizo un gran favor y una gran introducción al empezar a hablar qué es esto de la huella digital en la web nosotros construimos nuestra identidad sumando todo lo que publicamos por ejemplo con nuestro arroba o bien desde nuestros perfiles toda la actividad donde nos etiquetan todos los grupos donde participamos creando compartiendo contenido va creando lo que se denomina nuestra identidad digital que termina siendo lo que publicamos y lo que los demás perciben sobre nosotros a través también de las publicaciones que ellos hacen y para bien o para mal incluye desde la mejor selfie que nos tomamos esa perfecta donde le ponemos unos lindos filtros pero también las fotos donde nos etiquetan donde no nos vemos a lo mejor tan aventajados que nos sube nuestra mamá o nuestra abuelita entonces en ese sentido tenemos que estar conscientes de que todo lo que estamos compartiendo hoy día cohabita en un ecosistema donde realmente existen muchos riesgos como ya lo comentaba Eduardo pero sobre todo también existen muchas posibilidades entonces no nos quedemos solo con que existen riesgos sino que también es una gran oportunidad donde tenemos la posibilidad de comunicarnos sin más hoy día yo desde Chile desde mi oficina estoy en directo para Panamá con una gran audiencia y podemos compartir todas nuestras experiencias de una manera mucho más fácil pero para eso es importante que empecemos a hablar de cuándo vamos a hacer esto que sea seguro y lo primero es que tenemos que hablar de las conexiones seguras a internet cómo nos estamos conectados sin duda que son súper buenas noticias las que nos trae la tecnología pero lo que queremos es empoderar a las personas y a las personas de todas las edades porque aquellas que tenemos la responsabilidad de ser padres también tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la higiene digital que tienen que tener al ocupar los dispositivos electrónicos al jugar en línea amenazas como el ciberbullying el ciberacoso o el grooming también están presentes para ellos por eso que la necesidad es que nosotros no nativos digitalmente podamos educarnos a fin de que también seamos un ejemplo y poder traspasar las buenas prácticas a nuestros niños niños y adolescentes aquí vamos a entregar algunas recomendaciones la primera es cómo establecemos una conexión a internet seguro vivir en el mundo digital implica que todo aquello que nos mantiene conectados a internet y al uso obviamente de las tecnologías tiene beneficios y riesgos como ya lo habíamos dicho y todo lo que hacemos desde que nos conectamos a una red to wifi hasta la forma en que nos comportamos al navegar en internet puede tener consecuencias que a veces pueden ser negativas si no tomamos las medidas de seguridad necesarias generalmente cuando nos conectamos a internet lo hacemos ya sea desde la red privada de nuestra casa o utilizando los datos móviles desde nuestros celulares pero en ocasiones cuando estamos en el extranjero o cuando estamos en un lugar que no tenemos tan buena conexión tenemos esta iniciativa de conectarnos a una red que de hecho nuestro mismo teléfono te la sugiere nosotros vamos en el metro y hay red en un supermercado en los restaurantes en los aeropuertos en todos los comercios cuando uno viaja al extranjero existen redes que son abiertas pero esas redes también son peligrosas para realizar cierto tipo de transacciones porque muchas veces nos encontramos con que estas redes pudiesen ser clonadas entonces se clona una red y los ciberdelincuentes lo que hace es asimilarla a la misma red que uno cree estar y como el tráfico no es privado o no está cifrado de extremo a extremo los datos que viajan a través de esa conexión pudiesen ser intervenidos por tercero y ahí cuáles son las transacciones que no tenemos que realizar cuando estamos en una red de wifi que es abierta todo lo que tenga que ver con entregar login y pass de cualquiera de nuestras cuentas o hacer transacciones bancarias o comprar en línea que generalmente nos redirecciona a una pasarela de pago o bien a nuestro propio banco porque es importante que tengamos este resguardo porque nos pueden robar nuestras contaseñas robar nuestros datos o información que es sensible por ejemplo las fotografías que tenemos en nuestro dispositivo fotos que a veces son de nuestra familia nuestros hijos etcétera porque además nos pueden redireccionar a una página que es fraudulenta y cuando entramos a esta página que es fraudulenta nuevamente se pueden capturar nuestros usuarios de nuestra seña justamente para poder robarnos dinero o realizar alguna estafa y también puede infectar nuestro dispositivo con malware cuando nuestro dispositivo está infectado es cuando empiezan a operar otros malware por ejemplo como lo son el ransomware entonces estas son las formas en que los ciberdelincuentes ocupan de la entrada a los usuarios para poder ingresar a sus dispositivos después importante ya por ahí el profesor Snape lo estaba señalando en la última pregunta que le hicieron tenemos que tener dispositivos que estén protegidos tener un computador o tener un celular inteligente un smartphone hoy día requiere de ciertos cuidados ya que los ciberdelincuentes logran sus objetivos gracias al descuido de personas como nosotros por eso es fundamental contar con elementos que son básicos de protección algunos de ellos son los que habitualmente conocemos como el antivirus que es una herramienta esencial para cualquier tipo de dispositivo computador tablet smartphone ya que tiene como objetivo detectar eliminar y prevenir estos virus informáticos o malware como los conocemos nosotros que están circulando todos los días en internet y sin darnos cuenta cuando descargamos un correo electrónico o visitamos una página web que no es la oficial del sitio podríamos estar en el fondo infectándonos por eso es importante que siempre tengamos antivirus actualizaciones todos los programas y todos los dispositivos cuentan cada cierto tiempo con actualizaciones y esto permite no solo que se agreguen nuevas funcionalidades para nosotros los usuarios sino que también se corrigen las fallas hace muy pocos días gran parte del estado de Chile fue afectado tuvimos ahí nuestro 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 poder judicial el servicio que está de cara para los consumidores los cuales fueron infectados a través de la explotación de una vulnerabilidad que si bien había sido reportada por el fabricante no había sido mitigado por parte de los organismos del estado eso llevó justamente a que ambos fuesen infectados y tuviesen obviamente paralizada su operación de instituciones que son infraestructura crítica y cuando generalmente nosotros tenemos un ransomware dentro de nuestra organización no solo existe encriptación de la información sino que muchas veces esta se extrae primero para después obviamente subirla y exponer o expiltrar los datos de los usuarios entonces siempre es importante que estemos actualizando nuestros dispositivos siempre por ejemplo nos llegan en nuestro celular aquellos que tenemos alguna app descargada que hay actualizaciones que están pendientes eso no se nos puede acumular tiene que hacerse de manera ojalá automatizada que cada vez que veamos que nuestra central de notificación tiene algunos numeritos ahí en rojo que nos están indicando que tenemos algo pendiente tengamos el top de decir lo voy a actualizar así que eso es una muy buena recomendación generar las actualizaciones de todas nuestras apps y también los sistemas operativos de nuestros celulares después tener el hábito de tener siempre bloqueado nuestros dispositivos esto tiene como fin obviamente evitar que cualquier persona pueda acceder a nuestro teléfono o a nuestros computadores y obviamente la información que tenemos ahí ¿por qué? porque hoy día nuestro celular se convirtió en nuestra billetera digital hoy día tenemos nuestras aplicaciones de los bancos podemos hacer rápidamente nuestras transferencias o nuestras transacciones bancarias en muchos casos también es el medio de pago a través de los QR que tenemos asociados a diferentes plataformas entonces esta billetera digital hay que cuidarla tal cual como nosotros estamos cuidando nuestra billetera que la metemos nosotras las mujeres dentro de la cartera y los hombres la llevan a veces en el pantalón entonces acostumbrémonos a que siempre tengamos algún tipo de ya sea por ejemplo que nos solicite nuestra huella para poder acceder o nuestro reconocimiento facial un pin que podemos teclear o bien un patrón en algunos otros simulares y esto nos va a ayudar mucho porque todos los teléfonos inteligentes tienen esta opción de poder bloquear y esta es una alternativa muy importante cuando en caso de que perdamos nuestro teléfono o sea sustraído por terceros después cuando vemos cuáles son los tipos de fraude y estafas que están abundando en internet no podemos no hablar del phishing el phishing es la técnica de ataque por excelencia en el mundo cibernético y ocurre cuando una persona recibe un correo electrónico que trata obviamente de persuadirlo ya sea para visitar un link o para abrir algún documento y con ello cuando yo abro el documento lo descargo en mi computador lo que hace es obviamente infectarme con un archivo que es malicioso ¿por qué es importante? porque el phishing sigue siendo el principal vector de entrada de cualquier tipo de incidente de seguridad o de los propios delitos informáticos el phishing tiene dos variantes más que también conocemos aquella porque el phishing es el que llega a través de un correo electrónico pero tenemos dos variantes más como lo son por ejemplo el smithing que llega a través de un mensaje de texto a nuestros celulares o el phishing que es la llamada por teléfono donde fingen ser otra persona y con eso te empiezan a sacar información para finalmente generarte este este fraude aquí por lo general siempre lo vemos que llegan obviamente porque los ciberdelincuentes también son muy inteligentes son ofertas que llaman nuestro interés a veces hacen pasar por la propia autoridad de gobierno nos piden muchas veces o nos mandan mensajes que son alarmantes donde nos dicen que estamos siendo bloqueados por nuestro banco entonces para poder generar el desbloqueo de nuestra cuenta tenemos que acceder a un link o a veces recibimos documentos adjuntos de la propia autoridad del poder judicial a veces de los servicios de impuestos internos o de la tesorería y la curiosidad siempre nos hace abrir estos documentos y cuando los abrimos finalmente nos estamos insertando aquí importante revisar siempre la gramática y la redacción y si el contenido del correo tiene errores gramaticales o a veces como que los logos no se ven tan nitios dudemos después también nunca entreguemos información personal o financiera a través de una llamada por teléfono o como vuelta de correo y si te piden esos datos es mejor dudar y llamar obviamente a la entidad que supuestamente me está enviando el correo nunca ingresemos nuestras contraseñas ya que puede ser obviamente un sitio falso y es mejor cuando por ejemplo nos aparecen los pop-up que son estas publicidades emergentes y nosotros no sé escuchamos que son súper fuentes cuentos y nos dan ganas de hacer clic entonces mejor no hacer clic directamente ir a nuestro navegador y escribir directamente la dirección a la cual yo me quiero dirigir y ahí a veces puede ser un poquito más engorroso porque nosotros siempre decimos que la tecnología está a un clic de distancia pero ese clic a veces nos podría también traer actividad que es maliciosa entonces ocupemos el hábito generemos el hábito de empezar a escribir las direcciones correctamente en el buscador después siempre cuando el contenido sea alarmante desconfía duda como nosotros decimos en Chile esto es mucho de percepción saber cuando estoy frente a un fraude cibernético como es el pitching que es un fenómeno que nace desde la ingeniería social es necesario que nosotros también tengamos un poco como de guata decir si no estoy esperando ningún correo y me llega una oferta si no me quiero ganar o sea si no con José por qué me voy a ganar un premio dudemos de ese tipo de cosas y eso con respecto a un poco cuáles son los fraudes después tenemos otro tipo de fraude y estafa en internet como son las falsas ofertas o la venta de producto hoy día utilizar canales de pago formales es muy importante ¿por qué? porque el mercado también se abre se abre a través de grandes pasarelas de pago o a través de grandes marketplace incluso las propias redes sociales hoy día están generando mucho comercio hay actividades grandes como los Cyber Day los Cyber Monday el Día de la Madre que es una gran época de compra las Navidad siempre tenemos que estar conscientes de que mucha de esta información podría ser perjudicial por ejemplo cuando la oferta o el valor del producto es demasiado bueno para ser verdad pudemos si el sitio web está mal construido hay faltas de ortografía seguramente estás en un sitio que es falso después al momento de pagar si la página web te pide las coordenadas de tus tarjetas bancarias y yo no estoy en el sitio verdadero lo que van a hacer es capturarme inmediatamente mis credenciales y con esa información obviamente van a usar mi tarjeta con otros fines y aseguramos que la página en la cual estamos realizando el pago sea de confianza que estemos estando en el fondo interconectados con alguna plataforma de pago que sea seria como Paypal o WebPay etcétera pero lo más importante es que también verifiquemos la información del vendedor hoy día las plataformas de compra tienen la virtud de generar experiencia de usuarios anteriores entonces vas a ver que tienen una reputación cuánto se demoran en el envío si es que tuvieron algún problema si son usuarios muy nuevos también entonces ahí tenemos varias señales que podríamos estar mirando y después por último también como este tipo de fraudes que estamos viendo en internet tenemos cuidado con la suplantación de imágenes públicas hoy día nos están invitando a través de imágenes conocidas por ejemplo nos están contando cómo Bill Gates hizo su fortuna y con ese mismo pretexto también nos están invitando a invertir en los mismos fondos donde lo hizo él no tenemos una fórmula mágica para volvernos de un día para otro millonario entonces es necesario que también veamos con precaución esta actividad que se está generando después tenemos algo muy importante porque en la actualidad existen diferentes plataformas que nos permiten estar conectados saber mucho más sobre la vida de nuestros amigos conocer gente compartir video por ejemplo enviarnos información entre otras fondades que obviamente tienen las redes sociales uno de estos canales importantes son las redes sociales sitios web o las aplicaciones que nos permiten interactuar y que están diseñadas para compartir contenido obviamente de una forma muy rápida y en tiempo real algunas de las redes sociales más conocidas son Facebook Instagram Whatsapp Youtube TikTok Linkedin Snapchat Twitter etcétera y depende la verdad es que de la edad que tengamos son aquellas que más consumimos yo por ejemplo no soy muy asidua ni a TikTok ni a Snapchat pero por ahí tenemos link en Youtube Whatsapp Instagram que siempre estamos utilizando y así como por ejemplo las personas que tienen más edad van siempre por Facebook y si bien obviamente la información que estamos compartiendo puede ser súper entretenida muy interesante también es un blanco muy atractivo para que los ciberdelincuentes usen esa información o sea las campañas de phishing son mucho más efectivas en la medida en que yo tengo mucha más información de los usuarios y con esto yo puedo cometer diferentes tipos de estafa como las que están listadas aquí como la suplantación de identidad los préstamos falsos concursos fraudulentos descuentos en súper productos de lujo el phishing y el secuestro de nuestra cuenta de whatsapp esta noticia es de ayer y con esto quiero exponer un poco que parece que aunque sean burdos los motivos igualmente estamos cayendo en este tipo de estafa aquí hay un astronauta enamorado que quiere volver a la tierra y para volver a la tierra le pide a su amada que le transfiera 30.000 euros que fue una japonesa de 65 años que la conoció por instagram y lo que hace es pedirle el dinero para pagar nada más y nada menos que la tarifa de aterrizaje del cohete o sea alguien podría decir ¿cómo a alguien se le puede ocurrir pagar por eso? bueno hay gente que paga por eso por eso que la primera estafa que se llama el príncipe nigeriano se conoce como el príncipe nigeriano este príncipe que adquiere una fortuna muy 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 aumentada y lo que va a hacer es que si tú le pagas los impuestos para poder cobrar su fortuna la va a compartir contigo ese es uno de los primeros pitching y hasta el día de hoy que de hecho ni siquiera partió por los correos electrónicos sino que partió enviéndose como por cartas y eso significa que siendo una estafa que uno puede decir mira que burdo es la gente sigue cayendo porque la ingenuidad porque el querer el sentirse acompañado el tener la incertidumbre nos hace generar y somos blanco de las campañas de ingeniería social después como recomendaciones tenemos obviamente que no aceptemos sugerencias de la mitad de personas que no conocemos o de famosos difícilmente que Katy Perry me vaya a mandar una solicitud para ser mi amiga o mi seguidora desconfiemos de los links que nos envían especialmente si son de personas desconocidas nunca entreguemos información sensible como nuestras cuentas bancarias las tarjetas de coordenadas las contraseñas etcétera no compartamos nunca el código que nos envían por whatsapp porque es la forma como se genera el secuestro al whatsapp no transfiramos dinero a desconocido especialmente si es como previo a un como previo requisito para entregarnos un premio o incluso para postular a un trabajo y ya se está viendo mucho la estafa a través a través de aquellos que postulan en grandes plataformas donde se generan empleos alguien te contacte que dice que tienes que pagar 100 dólares por ejemplo para poder acceder a la primera entrevista y tu uniforme inicial entonces por ahí también siempre se valen de diferentes medios diferentes formas para poder capturar tu atención y sobre todo hoy día que estamos en un proceso donde estamos viviendo transformaciones sociales donde también a nivel político y económico las cosas no están tan complicadas no están tan fáciles entonces usar ese tipo de argumento no solo es muy bajo sino que además apela a la necesidad de las personas seamos críticos por la información que recibe y por supuesto siempre tenemos que configurar nuestras cuentas sociales en modo privado para que solo tengamos amigos que sean conocidos y habilitar siempre en el doble factor de autenticación en todas las redes sociales hoy día se puede entonces hoy día no basta solo con que yo ya tengo iniciada mi sesión en un dispositivo y cuando la quiero iniciar en otro me va a pedir una segunda contraseña o una autorización extra y cuando uno habla de las buenas prácticas no podemos no hablar de las contraseñas seguras una contraseña o una clave es una palabra frase número o una cadena de caracteres que nos sirven para verificar la identidad de un usuario en cualquier proceso de autenticación ya sea en un sitio web en una aplicación al usar nuestras tarjetas bancarias etcétera gracias a la contraseña lo que podemos es mantener nuestra información de una manera segura y protegida y para esto es importante crear claves que tienen dos conceptos el primero es segura y el segundo es robusta ya que de lo contrario el riesgo es que los ciberdelincuentes puedan acceder a mis cuentas usen mi plataforma me roben información tengan acceso a mis datos pueden robar dinero incluso pueden suplantar mi propia identidad es decir una contraseña débil afecta la privacidad pero también la seguridad de las personas y en este caso para crear una contraseña segura puse aquí un par de ejemplos de lo que hoy día nos están sufriendo utilicemos mínimo nueve caracteres letras mayúsculas minúsculas símbolos números como queremos que esta contraseña sea robusta porque tiene muchos más caracteres aquí la recomendación es que de pronto usemos frases de canciones poemas libros una cita que sea importante para mí y que no sea tan fácil de predecir hay que usar siempre claves diferentes en cada sitio o aplicaciones en las que estemos registrados y esto porque muchas veces tenemos exfiltración de información por parte también de las plataformas a las cuales le estamos entregando nuestros datos eso quiere decir que si en una exfiltración sale pública mi contraseña lo que podrían hacer es probar esa misma contraseña en muchos otros sitios y como yo no tengo la costumbre de cambiar mi contraseña va a ser muy fácil poder entrar a cualquier tipo de otra información por eso es importante que tengamos contraseñas diferentes y para eso también viene con la recomendación de los gestores de contraseñas a veces nos hace súper difícil poder recordarlas y cuando se nos hace difícil recordarlas pasa lo que aparece en esta foto que las anotamos y de repente tenemos un cuaderno que se llama cuál es nuestra contraseña y generalmente tenemos nuestra contraseña ojalá pegada en el pozo en el computador y eso generalmente nos expone muchísimo entonces los gestores de contraseña son una forma bastante fácil de poder administrarla y cambiemos también nuestras contraseñas periódicamente lo que nunca 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 tengo que hacer involucrar o sea involucrar dentro de mi contraseña datos personales como el root la fecha de nacimiento las direcciones el nombre de algún familiar la forma tierna como le digo a mis hijas el número de teléfono fecha importante el nombre de nuestro perrito y ello porque todos estos datos son muy predecibles no solo de la de la información que ha sido ya exfiltrada sino que porque lo estamos publicando todos los días yo subo una foto de mi hija y seguramente la voy a apodar como cariñosamente la llamo subo una foto de mi perrito y voy a poner como se llama mi perrito entonces como estamos compartiendo tanta información esa información se puede correlacionar a través de lo que se denomina el descubrimiento pasivo y hacernos muchísimo más blanco en este caso además de tener una contraseña robusta hoy también es posible implementar en nuestras aplicaciones y en nuestro correo electrónico el doble factor de autenticación que es un sistema que agrega un nivel adicional de seguridad y esto reduce cualquier tipo de riesgo la verificación en dos pasos significa que por ejemplo para acceder a un sitio web yo primero voy a digitar me identifico ingresando la contraseña y segundo me va a llegar ya sea un código de verificación a un correo electrónico o a un celular que yo tenga registrado con un código nuevo que yo tendré que ingresar y solo en virtud de tener estas dos capas de seguridad al momento de que hace más finalmente yo puedo acceder a la información ya sea bancaria transferencias etcétera entonces es importante que hoy día también nos demos el trabajo de generar este doble factor de autenticación en las aplicaciones en las que estamos usando me gusta mucho esta frase que dice que el mundo digital es capaz de poner todo el conocimiento disponible a nuestros pies pero más bien lo hace en la punta de nuestro dedo pero sabemos que con el gran poder viene una gran responsabilidad por ello es importante que nosotros nos eduquemos para convertirnos en ciudadanos digitales que sean integrales capaces de desarrollar las habilidades que nos llevarán a resolver grandes problemas de la humanidad porque la tecnología tiene esa virtud y así pasar de ser de usuarios de la tecnología a ser una especie de héroe de nuestro tiempo con el buen uso la herramienta scan solo falta encontrar aquellas cosas que nos hagan clic y que nos hagan clic en nuestro cerebro pero también en nuestros corazones así es que muchas gracias con ello termino mi presentación bueno muchas gracias ingeniera canales muy interesante el tema que ha abordado en la mañana de hoy como hacemos con todas esas phishing fake shop todos estos sitios que están suplantando la identidad de diversas personas de empresas y utilizan diversos medios pues para realizarle fraude a las personas definitivamente es una problemática que pues como usted menciona ocurre en todas las partes y bueno en Panamá también ha ocurrido muchas situaciones bastante curiosas aquí tenemos una de nuestras chicas que compartió que mencionaba que para para les llegó una solicitud para de trabajo y ella para poder solicitar el trabajo pues indicaba que tenía que hacer un depósito de dinero entonces de verdad que hay muchas situaciones este que que están involucradas o el otro otra audiencia que se llama Rodrigo Ferrer nos menciona el anzuelo muy común de hoy en día para cometer el fraude es el tema de las inversiones en criptomonedas que nos menciona hay mucho de eso acá en Panamá sobre de los temas de invertir pues en este tipo de activos así es Verónica yo creo que hoy día se se convierte en una gran preocupación una preocupación que de la cual también tenemos que ocuparnos es cierto que creo que las plataformas tienen que resguardar el estado tiene que resguardar como custodio de nuestros datos que estamos entregando pero también tenemos que poner nosotros como usuarios finales la recomendación o el cuidado de empezar a educarnos y así como decía también Eduardo lo que yo no hago en la vida física tampoco lo quiero hacer en la vida virtual cuando yo cruzo la calle tomo a mi hija de la mano porque es peligroso entonces ¿por qué le entrego una tablet o un teléfono y no me tomo el resguardo de enseñar de higiene digital? si yo no dejo la llave de mi departamento o de mi casa colgada afuera ¿por qué expongo mi contraseña? entonces todo ese tipo de cosas tenemos que empezar a verla porque el mundo hoy día se abre hoy día tenemos una presencia digital que es muy fuerte y que tenemos que empezar a trabajar si vemos que los ciberataques siguen realizándose y más este tipo de acciones de fraude ¿vemos algún cambio de cultura de las personas en términos de tener aunque sea antivirus en sus dispositivos o realmente no estamos cambiando en cultura como personas en estos términos de ciberseguridad? yo creo que la pandemia justamente nos ayudó mucho en eso cuando nos llevamos todos nuestros computadores o empezamos a usar nuestros computadores en nuestros hogares la verdad es que no tomamos en cuenta si es que teníamos o no teníamos antivirus y vimos expuesto mucha información justamente porque el computador de la casa se comparte es el computador que mi hija descarga un montón de cosas entonces cuando descarga muchas cosas como yo tenía un antivirus pero seguramente no estaba actualizado no tenía las firmas o patrones incorporados entonces eso hace que los antivirus al igual que todo hay que actualizarlos entonces en ese sentido yo creo que hay un cambio de cultura hoy día gracias a Dios varios dispositivos vienen ya con medidas de seguridad pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir estando alertas siempre educándonos entrenándonos reconociendo los patrones y también estar al día de cuáles son las tendencias en materia de ciberseguridad y cuáles son los modos de operar que tienen los ciberdelincuentes porque cada día se vuelve muchísimo más sofisticado tenemos una pregunta de Maris nos menciona buen día ¿qué tan seguras son las plataformas y nubes que prestan servicios de almacenamiento de claves como las PAS por ejemplo ¿qué tan seguras son estas aplicaciones? en general son aplicaciones que están seguras uno tiene que pensar que hoy día no hay aplicaciones porque necesariamente uno tiene que empezar a hacer estos famosos ethical hacking que uno dice que son análisis de vulnerabilidades en busca de tener la mejor versión de tu plataforma no solo los ciberdelincuentes empiezan a buscar vulnerabilidades sino que también aquellos que están trabajando dentro del mundo arreglado de la ciberseguridad lo hacen y ello con el fin justamente de poder encontrarlas comunicarlas y cuando se comunican también hay un proceso en que uno puede generar obviamente esta mitigación que es lo que se busca cuando uno pregunta ¿qué plataformas son absolutamente inviolables? eso no existe hoy día vemos que fallan servicios como Amazon Google todo entonces la verdad es que falla incluso el Estado falla la defensa nacional del Estado entonces 100% seguros no vamos a estar nunca lo importante es que obviamente nosotros también prefiramos aquellos que nos entregan garantía de satisfacción decimos nosotros que en el fondo sean aquellos que cumplan con los procesos y parte de los procesos es justamente las auditorías que se hacen a través de lo ethical hacking etcétera bueno de verdad que sí ahora ya no se puede confiar veíamos mucho en tipo de fraude de redes sociales que ya no se puede confiar ni en tus propios amigos ocurría mucho últimamente en Instagram que de pronto aparecían los estados de tus propios amigos de Instagram el mensaje ah sí invierte con fulan metal que no sé qué ya no no tenemos ni esa calma con nuestros propios amigos en Instagram creo que pues si tienes el el WhatsApp o el número sería mejor llamarlos para verificar definitivamente Minera Canales Crónica solo quiero tomarme la licencia y saludar a nuestro amigo Miguel Hernández de Punta Arena de Chile que es el último extremo de Chile que también está acompañando el día de hoy oh qué bueno saludos desde Panamá así es oye un abrazo grande los felicito mucho éxito en lo que queda por nada saludos a Eduardo a Lidia y a Silvia y Verónica es una gran anfitriona así que muchas gracias muchas gracias bueno muy agradecido ingeniera Canales las compañeras de Chile excelente presentación y bueno hemos llegado a nuestra última intervención de la jornada tenemos el gusto de compartir esta sesión con una persona muy apreciada por la comunidad de Cyber en Panamá la ingeniera Lilia Lu bienvenida hoy nos va a acompañar con la ponencia la importancia de la gestión en los cibes riesgos la ingeniera Lilia Lu es directora de LACSO firma especializada en investigación de fraude peritajes informáticos analítica y gobierno de datos seguridad de la información y auditoría informática la ingeniería es ingeniera en sistema de computación posee un MBA con énfasis en finanzas y es licenciada en derecho y ciencias políticas con un diplomado en el derecho penal económico y empresarial también es árbitro en el centro de conciliación y arbitraje de Panamá con más de 20 años de experiencia en el peritaje informático auxiliar y especialista en seguridad de la información ha sido presidente en ISACA del Instituto de Gobierno Corporativo y actualmente es miembro externo del Comité de Tecnología de Bolsa de Valores de Panamá y miembro de la Comisión Económica Digital de la Cámara de Comercio de Panamá bienvenida ingeniera Lilia un placer tenerla muchas gracias gracias a la Autoridad de Innovación Gubernamental al Cecir a Silvia Juan Ramón Verónica al ingeniero Luis Oliva por la invitación procedo a compartir no sé si ahí ven en pantalla me avisan faltaría ponerla en modo presentación ahí está ahora sí ahora sí ok este tema es sumamente importante que los conozcan los todos los que estamos en esta presentación y más que nada hemos estado dando mucha docencia bueno ya han escuchado mi hoja de vida recientemente me certifique como consultora en seguridad en el metaverso y uno diría como dice Eduardo Snape Conchale porque estamos estudiando tantas cosas es que definitivamente estamos sujetos a un mundo bastante digital bastante digital en donde ya no solamente nuestras profesiones sobre todo que hemos estudiado tanto Caterina como Eduardo mi persona Silvia y muchas personas hemos estudiado ingeniería y sistemas esta carrera no es no es una carrera que que se detiene y tenemos que estar constantemente actualizados no más aún así todos los que estamos también en en el en el universo de los temas de tecnología porque ya prácticamente hemos estado hemos trascendido y hemos tenido un avance de un 300% durante el periodo de la pandemia hasta ahora hay ha promovido que todos estemos interconectados a las redes digitales pero para eso es importante hablar qué son los ciber riesgos los ciber riesgos es cualquier tema o cualquier situación de desprotección peligro amenaza eventual resultado perjudicial daños físicos daños lógicos hay competencia desleal daños reputacionales y y viéndolo desde un team un tema más sofisticado ciber es todo lo que está interconectado a la internet y prácticamente todo lo que utilizamos tiene conexión a la internet desde nuestros teléfonos dispositivos móviles hasta hasta estar en una empresa en donde tenemos que trabajar remotamente en cualquier ubicación entonces la finalidad de todo este tema es el robo la pérdida modificación o destrucción de la información la información hoy en día es como el petróleo y es el es lo que más vale para una empresa nosotros hemos visto casos muy muy grandes relacionados a a fuga de información y otros otras situaciones que han sido claves y determinantes ¿cuáles son estos tipos de ciber riesgos? por ejemplo Caterina hablaba de el ransomware la suplantación de identidad fuga de información los los malware los virus ahora tenemos el tema de los botnets donde hay muchas interconexiones ataques de denegación de servicios aquí en esta presentación yo he agregado unas estéticas Trenmicro es una empresa de seguridad que ellos promueven el uso de el antivirus y es una una de las compañías bastante confiables hay otras empresas también y ellos han elaborado este estudio que es relacionado con Cyber Risk un índice de ciber riesgo me avisan si lo si lo ven ok yo le hice un enlace donde podemos ver los diferentes niveles de riesgos a nivel global ellos hicieron una encuesta a nivel mundial con los diferentes gerentes de tecnología en Europa hacia Pacífico Latinoamérica y Suramérica incluyendo Norteamérica estos son los factores de riesgo top que se han llevado a cabo desde el año desde el segundo trimestre del año pasado en donde el índice de ciber riesgo más elevado están en estas cinco categorías el ciber riesgo es uno de ellos el riesgo de infraestructura el riesgo de capital humano el riesgo operacional y el riesgo de datos todo esto forma parte del ciber riesgo en el tema de ciber riesgo específicamente estos son los top five los top five está el ransomware que es el secuestro de información el phishing o suplantación de identidad inclusive ingeniería social la ingeniería social es básicamente que yo yo pueda llevar a cabo un tipo de entrevista en donde yo me hago pasar como una amistad o voy entablando una conversación y voy extrayendo sustrayendo esa información valiosa donde vives eres casado o sea todo ese tipo de preguntas son parte de la ingeniería social los ataques de negación de servicios que eso hace esto ya lleva muchos años estamos hablando de hace 15 años para acá se ha estado dando los ataques de negación de servicios donde yo puedo por ejemplo enviar de forma masiva información y atacar hacia los servidores de varios equipos y así tumbar una red una red corporativa y los botnets eso es lo último ahora que está en la categoría cuatro que son una especie de virus en donde utilizo diferentes equipos y comandos más que nada comandos ya vienen preprogramados estamos viendo que hay un avance en el tema del crimen organizado aquí en Panamá ya hay ya existe eso uno diría y que bueno eso no va a pasar en Panamá ya está sucediendo las personas que están en la cárcel para que ustedes sepan no son gente ignorante ya conocen algo de tecnología envían inclusive pueden realizar llamadas dentro de las cárceles y eso se expuso en los medios de comunicación todo este tipo de información en donde nosotros estamos siendo vulnerables ante ese tipo de patrones y este tipo de comportamientos va ligado con gente que trabaja en las organizaciones y sobre eso los departamentos de recursos humanos tienen que trabajar fuertemente en el código de ética porque el computador no va a realizar nada un programa no va a realizar nada si no hay una persona detrás de esa máquina o de ese software hay alguien que lo programó hay alguien que le dio las instrucciones y estamos hablando de personas entonces hay que trabajar mucho en el tema de personas y esto no va directamente hacia las empresas sino también como decía Eduardo Sney es un tema de valores valores que vienen desde las familias y nuestras sociedades están siendo muy vulnerables ante diferentes tipos de situaciones que se dan porque hay situaciones de la sociedad que les pueden afectar entonces otros otros ciber riesgos como el riesgo de datos el riesgo operacional la forma en que trabajamos muchas veces no tenemos controles y son controles operativos que van muy ligados a aspectos de que ok tengo el software tengo el hardware pero operacionalmente los controles no lo tengo o sea implementados la 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 forma en que yo si una persona concentra muchas funciones dentro de su puesto de trabajo pudiera ser una oportunidad a que cometa un fraude si esa persona no cuenta con suficientes valores o porque tiene algún tipo de situación que le afecta para poder cometer un delito ¿no? y está el riesgo de infraestructura el riesgo de infraestructura en donde vemos que hoy en día los empleados utilizan equipos móviles se conectan remotamente yo pierdo el control si no sé qué es lo que está haciendo en su casa yo puedo tener un empleado que trabaja full remotamente y para mí es un alivio de que él no pueda trasladarse ya sea porque hay mucho tráfico etcétera y y es una una facilidad pero yo también tengo que saber y tener control sobre esos empleados de cómo utilizan esos equipos porque en su casa hay otras personas puede tener un hijo que muy bien puede ser que no se porte muy bien y si no tengo las medidas o los controles de seguridad en esos equipos que se llevan los empleados a su casa el hijo o una persona que vaya a la casa puede entrar a ese computador y hacer de todo desde copiar información hasta cometer un delito recordemos que no todos no 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 podemos pensar que todas las personas sean buenas siempre nos puede salir una oveja negra dentro de la familia o inclusive alguien que viva dentro de nuestro de nuestro hogar entonces y en el tema de los proveedores externos nosotros no podemos darle todo a un proveedor externo si bien es cierto nosotros utilizamos Microsoft hoy en día para conectarnos a la nube no podemos confiar del todo en las plataformas nosotros tenemos que medir también la 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 utilización de ese tipo de tecnologías como por ejemplo si contiene rastro de trazabilidad lo tengo activado no lo tengo activado si reviso constantemente si se me colapsa la base de datos si tengo archivos en caché o en memoria y todo ese tipo de aspectos son importantes para contemplar en los temas de infraestructura que van muchísimo más allá si empezamos a visualizar todos esos aspectos van muchísimo más allá de solamente colocar el software el hardware y desconectarme totalmente yo tengo que también evaluar todos esos aspectos aquí volviendo nuevamente a la presentación ok entonces tenemos esas estadísticas que ustedes pueden consultar porque está públicamente y ustedes pueden ver que también dentro de las estadísticas se observa que el que tiene mayor nivel de riesgo elevado es latinoamérica latinoamérica y suramérica porque porque tenemos que trabajar mucho en el tema de concientización y uno de los aspectos que necesitamos trabajar no solamente a nivel dejarle todo esto al gobierno esto tiene que ser una colaboración del sector privado de las personas de las escuelas de programas que cada vez va a ayudar a generar este tipo de conciencia nos va a permitir generar una mejor cultura de seguridad ok estas este tema del ransomware que hablamos lo que recientemente pasó en Costa Rica o sucedió en Costa Rica en donde prácticamente el gobierno de Costa Rica se vio imposibilitado para poder accesar a los datos porque simple y sencillamente el ransomware no no tiene un target específico eso hoy en día le pasó al gobierno pero eso le puede pasar al sector privado y para que ustedes vean qué es lo que está evolucionando mayormente en el tema de ransomware son las pymes las pymes entre el año entre este año y el próximo año van a ser las que van a empezar a destrozar los datos de las pequeñas empresas una pequeña empresa que se ve afectada por un ataque de ransomware prácticamente puede perder todos sus datos porque una empresa grande por lo menos puede tener la capacidad para pagar estamos hablando de varios miles y millones de dólares pero imagínense una empresa pequeña no va a tener la capacidad para poder pagar el rescate de su información una vez que haya sido secuestrada por grupos criminales no estamos hablando de grupos criminales que están en Rusia que están aquí en Latinoamérica y están también en Panamá están en países vecinos entonces se ha visto que este es uno de los primeros puntos de riesgo en donde tenemos que prestarles muchísima atención el tema de suplantación de identidad ya esto se viene dando desde hace cinco años para acá yo que he estado trabajando en diversos procesos con varios clientes inclusive hasta con el gobierno se han dado suplantación de identidad de múltiples maneras y una de ellas es el uso de información personal para hacerse pasar por otra persona la suplantación de identidad como lo comentó Caterina y Eduardo en sus presentaciones es una actividad maliciosa en la que el atacante se hace pasar por otra persona ¿con qué idea? comete fraude contrata servicios pide préstamos retiras dinero atacas a terceras personas ciberacoso extorsión uno pensaría y que wow donde donde veo extorsión suplantación de identidad lo podemos ver en las redes sociales yo creo una cuenta falsa en redes sociales y empiezo a dar mucha información de una persona con la intención de generar morbo ese morbo puede afectar la reputación de una persona y esa persona se puede ver afectada emocionalmente no solamente económicamente sino emocionalmente nosotros tenemos casos de una artista aquí verídico en Panamá en donde se le hizo un ciberacoso a través de redes sociales ella se vio muy afectada y no solamente ella sino que también utilizaron la información de su hijo la cual se expuso en redes sociales y el hijo no pudo ir ni siquiera ir al colegio por dos semanas porque era objeto de burla entonces este tema de la sofisticación tenemos que cuidarnos no solamente como empresa sino como personas porque nos puede nos puede acarrear daños psicológicos y emocionales muy profundos el tema de la fuga de información el conocido caso de Mossack y Fonseca fue uno de los mayores pero uno se preguntará qué fue lo que robaron en Mossack y Fonseca fueron los correos fueron fue la base de datos o qué fue es que simple y sencillamente fue fueron los archivos en pdf y cosas que estaban en carpetas y sobre eso estaba mucha información que estaba escaneada y de eso esa divulgación tuvo un impacto muy muy radical no solamente para la empresa sino para todo el país solamente tipificar Panama Papers mire todo esto lo que ha cargado es que nos hayan puesto en una lista gris por ser Panamá por el nombre que le pusieron y eso genera desconfianza genera inseguridad a los clientes qué inversionista quiere venir al país a hacer negocios si está si se dio una fuga de información o sea lo que le sucede a una empresa le impacta al país nos impacta a nosotros como ciudadanos y nos impacta en las inversiones futuras y para ello la información privilegiada cuando es accedida por personal no autorizado puede tener connotaciones significativas este tema de los botnets los virus y malware que cada vez ya los virus son cada vez mucho más sofisticados yo puedo enviar diferentes spam que son los correos no deseados y lo puedo enviar a diferentes lugares hago una lista busco que esa lista sean gerentes importantes en la organización porque es lo que le llamamos uno de esos ataques fue el llamado BEC y en Panamá ya hay estadísticas lo que pasa es que muchos de esos no son denunciados por temor a que la empresa se vea afectada reputacionalmente y en esos ataques cualquiera puede caer inocentemente yo puedo recibir un correo pensando que es de Microsoft abro el correo dice Microsoft tiene el logo y todo pero la dirección de correo electrónico no es de Microsoft y yo puedo abrir e infectar mi dispositivo móvil puedo infectar un computador puedo infectar a toda la red de la empresa entonces son temas que hay que tener mucho cuidado y para eso es importante concientizar concientizar significa capacitar entrenar a las personas oye sabes que cuando veas este correo puede venir engañoso no lo abras sino validas exactamente si esa dirección de correo es la adecuada igual cuando vienen adjuntos uno puede pensar bueno vino de fulanito de tal o vino de una firma confiable pero la abrí y lo que hice fue transferir dinero de manera no autorizada hay otros ataques como por ejemplo man in the middle que le llaman hombre en el medio en donde yo me conecto a través de una wifi público pero alguien interceptó esa señal y eso es factible porque eso se ha dado no solo a nivel internacional sino aquí en Panamá y los ataques de denegación de servicios que esto ya prácticamente no es de ahora ya llevamos más de 15 años con este tipo de patrones en donde se utilizan también las redes corporativas de las empresas en donde yo puedo saturar las redes y de esa manera bajar esos servicios ¿no? ¿por qué? ¿cuál es la intención? es hacer daño reputacional a las empresas entonces ¿quién es puesto de ciberhidro? nosotros siempre decimos bueno eso es la empresa es falso cualquier empresa o negocio no importa el tamaño en que opere ni el sector puede ser una empresa de dos personas puede ser una empresa de una sola persona pero si esa persona maneja muchos datos y utiliza sistemas de información está expuesto al ciber riesgo o sea que esto va orientado desde la micro pequeña mediana empresa hasta las empresas más grandes entonces todos estamos sujetos a ciberataques ¿ok? ¿qué tipos de ataques ¿qué tipos de empresas sufren ataques cibernéticos? aquí les les he ubicado una guía para proteger tu negocio frente a los ciber riesgos una guía que elaboró la fundación MAFRE MAFRE es una compañía de seguros muy reconocida en España y ellos tienen una fundación en la que ellos dan docencia a sus clientes porque muchas veces cuando ocurre un ataque cibernético el primer tema que uno piensa es de la empresa o fue culpa del cliente ¿de qué lado fue? entonces también tenemos que concientizar a los clientes en la actualidad ninguna empresa es libre de ser objetivo de los delincuentes y ya es posible vender cualquier tipo de información tanto en el ciberespacio como la competencia de dicha empresa entonces si una empresa es atacada por un ciberdelincuente él obtiene un beneficio de ataque se da como el el honor de haber hecho ese tipo de actividad delictiva ok ¿qué riesgos de mayor frecuencia encuentro sobre estos temas? los problemas de accesibilidad o disponibilidad no tengo acceso a la información eso es uno de los riesgos de mayor frecuencia que haya una modificación de la información o inclusive de la integridad que se hayan modificado esos datos y acceso no autorizado o confidencialidad sobre esos puntos ya hemos visto los diferentes tipos de ciber riesgo entonces en el la el ciber riesgo se puede gestionar se puede administrar y esto es un esto es prácticamente algo muy nuevo para muchas organizaciones que siempre me dicen Lilia yo no sabía que los riesgos que los ciber riesgos se podían gestionar sí sí se pueden gestionar es importante conocer cuáles son las amenazas cuáles son las probabilidades de que ocurra un evento de amenaza y en el momento que eso pueda explotar una vulnerabilidad donde se pueda causar un impacto adverso y eso es lo que genera el riesgo organizacional entonces es importante priorizar cuáles son los diferentes riesgos para entonces implementar los diferentes controles de seguridad y en este caso la ciberseguridad ¿no? la la gestión de ciber riesgos la probabilidad es igual a la amenaza si 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 tengo la existencia de una amenaza potencial y las medidas en la que ocurre el evento esto afecta el objetivo cuál es el objetivo cuál puede ser mi objetivo es posible que yo yo pueda de repente identificar que mis riesgos son estos pero probablemente no sean esos los riesgos porque no los he priorizado entonces es muy importante tomar en cuenta todos los controles que hayan sido implementados para reducir esa vulnerabilidad se calculan esos riesgos que enfrenta la organización en función del número de eventos y nosotros podemos ver por ejemplo en una empresa cuáles son los diferentes eventos que han tenido tuve pérdida de información tuve virus tuve problemas con un personal que salió molesto de la empresa y se llevó la información esos son los diferentes tipos de riesgos pero también hay en el índice de ciber ciber riesgos que les compartí al inicio de la presentación yo puedo ver qué está pasando en el mundo porque todas esas situaciones que les han pasado nos pueden pasar a nosotros también y también algo muy importante que tengo que tomar en cuenta cuáles son los riesgos que yo voy a asumir si yo voy a asumir que por ejemplo yo me conecto a la nube ahí hay un riesgo cuál es mi riesgo que yo le estoy dando acceso a un proveedor externo que pueda manejarme esas diferentes plataformas o la información entonces existe el tema de evaluar esos riesgos y a qué punto yo voy a asumirlos voy a hablar un poco sobre la ley 81 sobre protección de datos personales he tenido la oportunidad de estar en o me encuentro en estos momentos en el consejo de protección de datos personales de de la república de panamá y en los en el último año se ha triplicado la cantidad de denuncias las denuncias que pueden venir pueden venir no solamente por la vulneración de los datos personales sino por la ausencia de que una empresa no cuente con medidas técnicas y de protección de datos la ley establece claramente que cualquier empresa gobierno persona porque la ley aplica para todo el mundo no solamente para para el sector privado sino también a personas si no cuento con medidas técnicas y de protección de datos puedo tener un impacto significativo hacia personas directamente porque al final hay personas que están utilizando los sistemas y puede ser los empleados los clientes los proveedores todos debemos tener una cultura de seguridad la seguridad es una responsabilidad de cada uno de nosotros no solamente de la empresa sino de nosotros mismos y ese es un trabajo muy grande a través del consejo de protección de datos se va a estar trabajando muy fuertemente en el tema de capacitaciones hacia los diferentes sectores sin importar de qué niveles y estatus sociales son en la gestión de ciber riesgos uno de los puntos más importantes es que la empresa independientemente del tamaño que sea debe identificar cuáles son los activos físicos y los activos digitales acá tenemos un problema muchas empresas no saben qué es un activo físico y un activo digital piensan que solamente es una son son los software o piensan que son las tablas los activos físicos es el hierro donde descansa el hardware donde descansan los datos y los activos digitales son los los datos los los aplicativos las herramientas de seguridad inclusive estamos viendo que si si ustedes me preguntan también los activos digitales son las cámaras los sistemas de cámaras los sistemas de control de acceso todo eso es data ahí hay data y esa data es muy valiosa para la empresa pero identificar de esos activos digitales y activos físicos saber qué es lo crítico es muy importante para nosotros poder después gestionar estos ciber riesgos y saber con qué medidas cuento y con qué recursos cuento importante realizar una evaluación de riesgos llevar a cabo un plan de seguridad de la información elaborar políticas y procedimientos de seguridad cómo voy a gestionar mis incidencias cómo voy a responder ante esa incidencia muchas de esas cosas a veces lo dejamos en un pedazo de papel muy escueto y cuando ocurre la situación no sabemos ni siquiera por dónde vamos a hacer es como cuando va a haber un terremoto en realidad nosotros no estamos preparados ni siquiera para un terremoto hacia dónde van a correr las personas las personas van a correr hacia cualquier lugar y en este caso en el tema de información tenemos que tener la capacidad de gestionar esa respuesta ante cualquier incidente tener medidas como por ejemplo hardware software de seguridad que me permita generar información para poder hacer la trazabilidad tener personal idóneo un proveedor idóneo personas que se capaciten en estos temas porque como dijo Eduardo en su presentación carecemos de este tipo de personas con estas especialidades en ciberseguridad pero yo les comento que existen oportunidades increíbles aquí no solamente en el país sino a nivel mundial de especialistas en ciberseguridad que si hay carreras apenas las universidades como la universidad tecnológica y creo que el ITSE ya están empezando con carreras de ciberseguridad pero no tenemos que esperar hasta eso porque ya hay mucha información en la internet en donde podemos capacitarnos están comunidades o grupos de apoyo gremios en la cual en la cual podemos irnos instruyendo a veces cuando no contamos con ciertas capacidades necesitamos apoyarnos de un proveedor idóneo de un proveedor que tenga la experiencia en esta materia de ciberseguridad y no solamente estamos hablando de hardware y software sino va mucho más allá especialistas en evaluaciones de riesgo especialistas en generar capacitaciones y la concientización a los usuarios y al público en general porque también tenemos que incorporar a los clientes a los proveedores al gobierno porque muchas veces solamente nos enfocamos en capacitar a los empleados pero muchas de las debilidades también están del lado de nuestros clientes si vamos a incorporarlo por ejemplo si es un banco por ejemplo y vamos a incorporar al cliente a nuestra banca digital nosotros tenemos que decirles cuál es el requerimiento mínimo para que ellos ingresen a esas plataformas y no existe en estos momentos algo que yo haya podido ver del lado de muchas empresas de que le digan al cliente qué es lo mínimo que tú requieres para poder utilizar esa plataforma para que tú no te veas impactado y no tengas luego una reclamación a futuro y por último voy a hablarles un poco sobre lo que es la evaluación de riesgo una evaluación de riesgo que ayuda a entender cuál es la capacidad real de la empresa para recuperarse luego de un ataque pero si no he tenido ningún ataque yo sí tengo que dimensionar y priorizar esos riesgos y qué áreas de negocio pueden verse impactadas definir ese tipo de riesgos que puede haber en la organización elaborar una serie de cuestionarios entrevistar a las diferentes áreas ver el tema cualitativo porque los riesgos no solamente se cuantifican sino ver los aspectos cualitativos y qué oportunidades de mejora puedo realizar esto que ustedes ven ahí este cuadro que ven en rojo amarillo y verde son algunos algunas guías que utiliza el ISO 31000 que está relacionado con gestión de riesgos en la cual tipifica el rojo como un riesgo alto el amarillo como un riesgo medio y el verde como un riesgo bajo yo tengo que trabajar sobre esos riesgos altos y medios y ponerlo en un plan en un programa para irlos mitigando poco a poco estos son estándares que ustedes ven aquí al lado derecho el ISO 31000 es un estándar internacional en gestión del riesgo el COSO que está más relacionado a gestión de riesgo empresarial el NIF que tiene que ver con los temas de ciberseguridad COVID que es un marco de referencia internacional que utilizamos mucho los especialistas en seguridad de la información y auditoría y los controles de seguridad críticos que también cuando vamos a ver vamos a tener muchos riesgos pero tenemos que primero evaluar los temas más críticos para ir poco a poco con el resto y bueno finalmente mi presentación agradezco muchísimo a todos los que participamos en él y a ustedes y estoy abierta para cualquier pregunta o consulta bueno ingeniera Lilia muy excelente presentación tenemos algunas preguntitas ejemplo Alfredo Salguera menciona muchos de los temas de infraestructura se deben a la falta de controles preventivos por lo general se reacciona luego de que se da el evento un poco sobre los controles preventivos en las infraestructuras si es verdad los controles por eso es muy importante realizar una evaluación de riesgo nosotros siempre recomendamos a las empresas que las evaluaciones de riesgo la empresa puede hacer su auto evaluación pero lo ideal es que un externo una firma externa realice la evaluación de riesgos para poder identificar cuáles son los riesgos altos medianos y bajos porque muchas veces cuando yo hago una auto evaluación puedo ser juez y parte en esa operación entonces por lo menos una vez al año se recomienda realizar una evaluación de riesgos por medio de un externo de manera que lo vea desde otra perspectiva y eso ocurre en muchas partes en la creación de políticas de seguridad internas cuando las personas crean la política y quien hace la verificación de la política tenemos otra consulta relacionada menciona José Carrasquilla que piensa sobre la resolución 52 de los datos de Panamá explicarla como para restos participantes si considera o no riesgo tener todos los activos en la misma canasta con respeto a la información teniendo en cuenta la contingencia y la continuidad de los negocios en este caso de las diferentes instituciones estatales ok muchas veces nosotros tenemos que sopesar eso yo hablaba mucho de asumir el riesgo hasta qué punto yo debo tener todos los huevos en una sola canasta o la tengo que tener distribuida esto es un tema que las organizaciones deben dimensionar o evaluar si ese equipo donde tengo toda la data o la información se ve impactado cuál va a ser mi contingencia o si ya la voy a tener separada en diferentes equipos o carpetas cuál va a ser mi impacto en caso de un evento esos son análisis que la misma organización tiene que evaluar internamente no es una decisión de la persona que está en tecnología porque antes veíamos el tema de seguridad que eso solamente le correspondía al director de tecnología pero hoy en día esto ha cambiado muchísimo y se requiere estos comités de seguridad de la información en donde pueda haber participación de varios departamentos y puedan aportar cada uno sus ideas y también tenemos al ingeniero Orlando Williams nos comenta qué piensa sobre la modalidad del cazador de amenazas el cazador de amenazas bueno más específicamente ese es alguien que está pendiente todo el tiempo para ver qué fallas tiene la organización no crean que haya gente afuera hay muchas empresas celosas e inclusive se hablaba de que había una guerra comercial entre países nosotros hemos visto lo que sucede entre Estados Unidos y China por ejemplo inclusive en Rusia es el que está pendiente cuáles son las fallas que tiene la organización para atacar y tienen equipos muy sofisticados de personas que tienen el interés pero si existe algún tipo de riesgo o que se haya visto que hay un posible ataque es importante demandar o sea hay que trabajar en un proceso de demanda pero con pruebas tiene que haber pruebas para poder sustentar bien ese tipo de situación también nos comenta Dilberto Taipta Piero de cara a las respuestas que las organizaciones deben dar a sus clientes y al organismo de control en cuanto a las violaciones de la ley 81 ¿hay algún tipo de procedimiento formal a seguir? en cuanto a las violaciones ok yo hablaba un poco sobre y de manera muy general el tema de gestión de respuesta a incidentes cuando cuando tienes una situación que ocurrió y no lo tenías dimensionado dentro de tu evaluación de riesgos tienes que dejarlo documentado porque si el día de mañana tu empresa o tú está sujeto a una investigación tú tienes que mostrar tus pruebas y nosotros hemos visto por ejemplo el caso reciente de Certracen en donde hubo una filtración digamos un colaborador expuso información de una de alguien que sacó su o renovó su licencia de conducir el tema es que la organización debe trabajar también en concientizar a sus empleados producto de esa situación Lantai le exigió a la a Certracen en el término de 72 horas emitir un informe sobre ese incidente si tu empresa no tiene la capacidad de responder en 72 horas puedes estar sujeto a una multa o sanción y todo depende de la respuesta que la organización brinde sobre esa materia si en esas 72 horas no respondiste a la entidad reguladora que en este caso es Lantai y Lantai te sanciona tienes que prepararte ante una demanda por daño moral porque también eso es mucho más costoso ya que las sanciones de Lantai son meramente administrativas que van desde mil hasta diez mil dólares o la suspensión total del uso de la base de datos y la la por daños morales puede haber demandas por un millón de dólares cinco millones o sea esa esa cuantilla nosotros no sabemos porque uno puede entablar una demanda por daños y perjuicios o afectación emocional de las personas wow muy interesante muy interesante tenemos otra consulta considera usted que la gestión de riesgo siendo un tema de seguridad debe tener el apoyo de la alta gerencia y cuál es la metodología para ir caminando a tener un mejor manejo en el riesgo siempre debe tener el apoyo de la alta gerencia de la junta directiva de los accionistas porque si yo implemento por ejemplo las medidas técnicas y no tengo ese apoyo difícilmente se puede lograr avanzar con esto en la organización porque el día mañana puede venir otro empleado que tome el rol y si no existe ese apoyo todas las medidas que se hayan implementado se puede venir abajo entonces hacia allá vamos una vez que la alta gerencia esté de acuerdo con implementar esas medidas técnicas y de protección que la organización haya trabajado a través de los diferentes niveles administrativos se tiene que aprobar una política la política es lo que le decimos la ley la ley dentro de la empresa independientemente de las leyes que hayan en el país la empresa debe implementar política y eso tiene que ser aprobado por la junta directiva para que eso tenga efectividad y cómo uno valida que eso realmente se ejecuta a través de la evaluación de riesgos las auditorías las auditorías son positivas mucha gente dice que ¿para qué voy a contratar un auditor? Precisamente las auditorías te ven desde otra perspectiva los riesgos y las cosas o los eventos que puedan suceder Definitivamente tiene mucha razón ingeniera tenemos una consulta de parte de Iván Iturrado buenos días ingeniera ¿puede ampliar de qué cubre o cuál es lo activo del diplomado oficial de protección de datos que ustedes lideran? Bueno no es un diplomado digamos es un curso de formación en protección de datos personales en Panamá actualmente no hay ninguna carrera que yo haya visto que exista una licenciatura en protección de datos personales nosotros vimos la necesidad vemos una una oportunidad muy grande para para cubrir ese área y hemos tenido por ejemplo psicólogos abogados gente administrativa independientemente de las profesiones esto no está solamente orientado al área de tecnología sino también a las áreas de negocios y más que nada la protección de datos está focalizada en cómo vamos a los mecanismos por los cuales debe cubrir la ley de protección de datos personales la ley de protección de datos personales la ley 81 no solamente si uno lo empieza a estudiar no solamente aplica en Panamá ya hay otros países como por ejemplo Colombia ya lleva 10 años de delantera Argentina tiene 20 años de delantera con estas leyes y Europa que está muy avanzado en protección de datos y nosotros un poquito más rezagaditos pero eso no impide que podamos estudiar esto porque nos vamos especializando por ejemplo un abogado se puede especializar en protección de datos un psicólogo se puede especializar en protección de datos un gerente de negocio se puede especializar en protección de datos un oficial de seguridad cada uno desde su perspectiva existen esas oportunidades muy valiosas para poder ingresar a este mundo de la protección de datos que eso va muy ligado de la mano de ciberseguridad y seguridad de la información totalmente general tenemos un comentario de parte de Carlos dice nuestra cultura en ciberseguridad en Panamá es bastante precaria más en el sentido de que las empresas solo quieren comprar un antivirus y consideran eso como ciberseguridad cuando en realidad abarca muchos más temas tenemos una pregunta por parte de Luis considero que se debe hacer más campañas por parte del gobierno para concientizar de la mejor manera de forma sencilla las personas y empresas en relación a la ley 81 para no caer en faltas totalmente ay gracias Eduardo gracias bueno efectivamente no podemos dejar esto en manos del gobierno solamente el sector privado es muy importante la sociedad civil es muy importante los grupos pequeños las personas tenemos que estudiar entonces hay un trabajo muy grande de concientización de capacitación yo les comento que Eduardo y yo hemos tenido que aprender prácticamente con las uñas aquí no es que exista una carrera de cyber security en nuestra época no existía hemos tenido que aprender de afuera y los conocimientos de personas expertas en el extranjero así como Caterina que ha sido también una de las mujeres más renombradas en Chile en temas de ciberseguridad en Panamá tenemos esa oportunidad también hay muchas personas que quieren estudiar que tienen el interés pero esto no lo podemos dejar en mano del gobierno porque hay un tema que viene desde la parte educativa desde pequeños tenemos que irles insertando en estos temas de ciberseguridad totalmente bueno nosotros desde nuestras redes sociales AIG es innovación se comparte mucha información pues en temas relacionados a ciberseguridad y desde el sitio web del ser.pa también compartimos mucha información relacionada especialmente a estas leyes que entraron en vigor tenemos un último comentario ya para cerrar la sesión este en las escuelas deberían ingresar módulos de informática temas de ciberseguridad y seguridad de la información desde niveles más básicos esa es la parte de la educación que nos falta exactamente hay un trabajo muy grande que va a trabajar de la mano el consejo de protección de datos personales con la ANTAI y seguramente estará la autoridad de innovación gubernamental porque también la autoridad de innovación gubernamental es parte del consejo de protección de datos pero es un trabajo mancomunado y créame que nos toca estudiar a todos nos toca estudiar desde los niveles más bajos si en las escuelas no existe es porque hay una carencia por parte de los maestros que tampoco saben cómo dar este tipo de docencia entonces nos toca a todos el tema de cultura de seguridad va mucho más allá del tema tecnológico tenemos que insertar temas de ética por ejemplo temas de la parte legal cómo vamos a asumir los asuntos legales en caso de una demanda de un incumplimiento regulatorio o normativo son aspectos que por ejemplo un oficial de seguridad no lo va a conocer completamente entonces necesita apoyarse de las personas y los profesionales en esta materia definitivamente muy agradecido ingeniera Lulia por su participación en este evento muchas gracias y bueno muchas gracias a todos los presentes que han podido compartir con nosotros estos tres temas para reflexionar en términos de ciberseguridad pues en sus organizaciones para culminar la jornada de ciberseguridad 2022 contamos con las palabras de despedida del evento a cargo de la ingeniera Silvia Batista coordinadora del equipo nacional de respuestas e incidentes de seguridad informática CECIR Panamá bienvenida ingeniera Silvia hola Verónica gracias me ayudas por favor con el video hola hola muy buenas muy buenas muy buenos días a todos primero quiero agradecer a todos los oradores mis colegas Eduardo Caterina y Lilia por su presentación por supuesto en compartir su conocimiento con la audiencia en nuestra audiencia en el día de hoy que celebramos compartimos con ustedes esta jornada de ciberseguridad en el marco del mes de la concientización en ciberseguridad para nosotros es muy importante día a día porque no es todos los años en octubre hacemos eventos específicos como esto pero a través del año hacemos diferentes actividades con diferentes organizaciones sean privadas sean de la sociedad civil sean ciudadanos en general con la finalidad de llevar ese mensaje ese mensaje para cada uno de ustedes y la retroalimentación que ustedes nos dan es de suma importancia para poder enriquecer mucho más los temas que para ustedes queremos compartirles en nombre de la autoridad de innovación gubernamental y de nuestro administrador general el ingeniero Ludo Oliva queremos agradecerle por decir sí por estar aquí en esta jornada de ciberseguridad que están representados muchos sectores están viendo los registros y nos acompañan de diferentes sectores de la banca de la logística tenemos sociedad civil empresa privada gobierno y eso quiere decir que en Panamá estamos madurando en el tema de ciberseguridad y les invito por supuesto a poder visitar el sitio web de CECIR Panamá que es el equipo de respuesta a incidentes ser.pa en el sitio nosotros compartimos información de interés tanto a nivel técnico que es el rol principal del CECIR Panamá en coordinación de incidentes pero también compartimos campañas de ciberseguridad tenemos tres campañas no te confíes sabías que y teletrabajo seguro eso lo pueden encontrar en la parte de calerías de igual forma en la parte de infografía tienen información de interés para redes sociales cómo aplicar ciberseguridad en las organizaciones y mucho más los invito a que visiten el sitio y puedan enriquecer y lo importante también es que puedan compartir esa información que allí nosotros mostramos porque es para uso de todos no me queda más que invitarles a replicar la información que han recibido en el día de hoy poder compartir con sus familiares con sus compañeros de trabajo con su familia con sus abuelitos con sus hijos con todos con todos en general para así fortalecer más la ciberseguridad tanto en las organizaciones y en las en los hogares para terminar quiero reflexionar sobre una frase que utilizamos generalmente los que estamos en ciberseguridad y que quiero que se lleven que la seguridad es una responsabilidad compartida entonces los esperamos poder verlos en nuestros próximos eventos muchas gracias muchas gracias ingeniera Silvia por compartir con nosotros la despedida de la jornada de ciberseguridad 2022 agradecidos con todos los participantes desde la autoridad nacional para la innovación gubernamental AIG y el equipo de respuesta a incidentes del CECIR Panamá reiteramos nuestro compromiso con la ciberseguridad en nuestro país y siempre a la disposición para promover una cultura en ciberseguridad en Panamá les deseamos una feliz tarde y bueno hasta pronto